El programa Almorzando con Juana contó con la presencia de Sofía Jujuy Jiménez, Puma Goiti, José María Mezcari, la locomotora Oliveras y Stanislao Bacrec, generando un curioso debate en torno al tema de los permitidos. La charla se tornó tensa cuando surgieron opiniones divergentes sobre la apertura en las relaciones y la interpretación de lo que significa tener permitidos. La pregunta de Sofía Jujuy Jiménez sobre si han tenido permitidos desencadenó una serie de opiniones y debates en la mesa. La locomotora Oliveras expresó cierta confusión y consideró que la idea de permitidos equivalía a engañar a la pareja. Mientras tanto, Jujuy defendía la idea de la apertura en las relaciones y la posibilidad de experimentar cosas nuevas. En medio de esta tensión, la conversación derivó hacia la temática de los juegos sexuales. Sofía Jujuy Jiménez lanzó una pregunta directa a la boxeadora, ¿usas o has usado alguna vez algún vibrador u otra cosa sexual como un agregado a la pareja? La locomotora Oliveras, entre risas y en desacuerdo con el planteo, respondió de manera divertida, ¿estamos comiendo? La modelo argumentó que los permitidos podrían ser vistos como una manera de agregar algo nuevo a la relación. La situación tomó un giro inesperado cuando la locomotora Oliveras le dio un consejo a Sofía Jujuy Jiménez, cuida tu capital. Este comentario añadió un toque de humor a la conversación, pero también reflejó la discrepancia de opiniones sobre los límites en las relaciones y la importancia de preservar la intimidad. La historia. La historia. A mí me gustaría saber de acá qué onda ustedes con los permitidos en las parejas. ¿Han tenido permitidos? ¿Cómo permitido? Permitidos. La obra se llama Permitido. Me encanta. ¿Qué es lo que es un permitido? Permitido, es claro, es como esa persona inalcanzable. Es como, bueno, sí, si tal te da bola. Mi personaje se llama Zoe Guilar, ¿no? Y yo soy la permitida de la parejita de novios. No voy a contar la obra, pero a partir de ahí sucede, es como, bueno, si Zoe Guilar te da bola, yo te aplaudo, le dicen. No, como que viene a alcanzar, porque yo no sabía que estaba en novio. No, no es gorriar. Es un permitido. ¿Cómo permitido? ¿Cómo te buscan cualquier cosa? ¿Vos estás en pareja? Pará, pará, sigue así, pará, así lo vas a... Entender más. ¿Estás en pareja? Ahora no. Bien. Si estuvieras en pareja. Sí, tú. Estás en pareja, una relación cerrada, monogámica, etcétera. ¿Qué cerrada? Cerrada es que estás solo con él. Ah, sí, porque me cuento. Bien. Es que así tiene que ser. Si estando en pareja, si estando en pareja, sí, de golpe, Mike Tyson viene a la Argentina. Ahí está, ahí se tiene su presupuesto. Es mi ídolo, es mi ídolo. ¿Cómo me permitido de qué? Es como que vos en tu pareja hablás y eso. Mirá, pero si Mike Tyson... No es alguien que frecuente el ámbito. Es como un alcanzable, ¿cómo crees que es un alcanzable? Mike Tyson es un inalcanzable. ¿Qué le digo a mi? Che, es gorriado, espera un ratito que me voy a... No, pará, porque no sería gorriado, ¿entendés? No sería gorriado. Justamente, el permitido está permitido. Por ejemplo, en la semana, ¿vos te permitís un heladito? Yo a veces me permito un heladito por Mike Tyson. Eso no tiene nada que ver con la falta de respeto. No vamos a compartir un heladito. Es una falta de respeto eso. Bueno, eso es como un visito, una cosita de vez en cuando, ¿entendés? Es como un permitido. No, la gente está loca, la gente piensa. Ahora le ponen como es poliamor, poliamor, gorriado. ¿Qué tiene que ver poliamor? O sea, ¿pero qué pasa si vos decís, digamos, ¿cuánta probabilidad es que tenés Mike Tyson? Viene Mike Tyson, lo abrazo, lo saludo y le digo la gran admiración que le tengo, pero no me voy a acostar con él. ¿Por qué? Porque ya tengo a mi novio. ¿Por qué? Porque ya amo a una persona, no podés amar a dos personas. Pero pará, acostarse con una persona no es amarlo. ¡Qué asco! Justamente, que si hayan permitido... No, también estás loco. ¡Estamos todos locos! ¡Es un asco! No tenés que empezar a atender. No tenés que amar al permitido. No, no me puede gustar, ¿entendés? ¿Cómo, cómo? ¿Qué qué? No, que te empiezan a atender ya. Recibite cuanto antes de psicóloga y empeces a atender. Claro. Vas a mejorar. Vas a tener pacientes. Pero, ¿cómo? A ver, a mí me parece que el amor... Sí. El amor tiene que haber respeto, como en el trabajo, como en la amistad, como... Pero si este ha hablado, si está consensuado, ¿es falta de respeto? A mí me llegué a decir, te voy a borrar, te mando la... No, yo a vos lo tenés. No, pero es el mismo ojo. Pará, pará. Acá viene una pregunta que me parece que puede ser interesante. Yo entiendo tu postura. Pero, si hay otra persona que siente algo diferente, otra pareja, no vos, sacalo de vos. ¿Sí? El puma y su pareja. Lo mando a cagar. No, 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 escuchá. No, 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 sacalo de vos. Conmigo te alcanza y te sobra. No, no, no. Sí, va a necesitar otra cosa. No, no, no. Cuando de vos, ¿qué opinás de que el puma y su pareja, por ejemplo... Tengan un permitido. Tengan un permitido. Si a ellos les parece bien. No, que hagan... Cada uno que haga lo que quiera. Pero a mí, a mí me parece que es una falta de respeto. Porque si yo estoy con vos, te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy. Ay, que es un montón. No hay nada más. Claro. No hay nada más para entregar. No hay nada más para dar todo, todo, todo. Cuando uno se desnuda, cuando uno se entrega, cuando uno besa, cuando uno conoce. No hay nada más. Y eso se lo das a otro, a otro, a otro. No, pero es un permitido. La idea de la permitido es uno solo y charla... Bueno, drogate una sola vez, total, una sola vez. No, no, mamá, no, no, no. No, no, no. Ni un cigarrillo, no. No, eso, a ver. Es una falta de respeto. Si yo te quiero, yo voy a estar solamente con vos.